y vamos a continuar muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Genshin Impact vamos a continuar en el ultimo episodio encontramos a 3 adeptus nos contaron cosas chachis y les hemos contado que alguien ha asesinado al por cierto allí llegue que mola un huevo por cierto es super tranquilo, es un lugar que mola un huevo bueno esta un poco en la toma pliento el y le contamos lo que había pasado que alguien había asesinado al al dios geo al rex lapis que se llama vale por aquí hay una cosa que no me gusta del Genshin Impact y no se si puede ajustar o es que yo también es verdad que no me he puesto ni a mirarlo si se puede pero es el hecho de que automáticamente te pega la cámara y siempre intento tirarla para atrás para tener un poquito más de fog pero no veo un ajuste de fog como tal no se si lo han añadido pero mira ya se ha vuelto a aproximar la cámara y no vuelve a su punto original donde la habían marcado lo cual me parece un pequeño gran fallo hola Klee rompe rompe eso anda lo bueno con Klee es que tienes el fuego y el daño explosivo los dos en uno o sea que para todos los cofres tanto los que están enraizados la primera zona como para los que están así metidos en piedra pues viene de puta madre vale esta zona también he estado mira hay un algo para activar con aire vamos a caer vamos a caer fuera que no me pase lo que me ha pasado antes con Ningua que todavía estoy bastante alto prefiero entrar desde fuera la verdad por cierto ahí debería haber ah pero es esa flor creía que era la otra no sé que activo con eso igual ya active lo que tenía que hacer ahí por aquí tengo la otra entrada de los adeptus parece corre ah bueno esto lo vi que te tenías que que había ahí cosas escritas había algo escrito pero ahora mismo no me acuerdo que era creo que lo vi en su momento y pasó olímpicamente aquí se sienta preservadora aquí se sienta Githon aquí se sienta Rex quizás Rex se refiere a Rex Lapi pero Peemon no entiende lo de Githon mola porque vas a los sitios sabiendo a quien vas a buscar pero luego no se acuerda nos vamos a irte a la cocina ¿verdad? hombre pues el otro comía tofu con almendras una receta de de Monstad vale busca rastros de comida vale vamos a buscar no me gusta estar mojándome todo el rato la verdad o por lo menos tener que ir andando todo el rato parece que van las setas toma me salen los restos de comida creo que acabo de apagar el fuego ah que encima estaba la receta perfecto genial pues si ya estaba la receta no necesito más míralo receta rollo de carne con Matsutake chachi u otra receta con el cuerpo esta de antes que es la que he comprado y esta que es la que acabo de conseguir nice genial oye tú pues ni tan mal ah cortado vale restos de comida por aquí ahí arriba parece que hay algo vale ahí arriba es que hay otra cocina bueno que bien examinar restos de comida me he conocido aquí ha cocinado aquí antes quien crees que vale pues otro recibe entonces parece voy a tener que hacerlas todas estofado de gemas tócate los cojones no son complicadas son todas de rango 2 buah que coño solo por no pasar por el agua voy a dar toda la vuelta que lo sepáis bueno igual a corto por aquí mola un huevo esta parte la que coge y se vuelve a levantar pero aquí ya se cae al agua si vas con alguien de anemos luego puedes ir impulsando el hielo hacia adelante lo cual está bastante guay vamos a hacer esto también ya que estamos ahí nos pilla aquí que más o menos hemos llegado a volar toma toma ¿dónde está el otro? me falta uno toma el viento esto debería recogerse automáticamente lo cual me sigue pareciendo un fallo estoy pensando que eso se debería recoger instant sobre todo cuando estés en zonas así un poco más complicadas que chiste tan descuidado carne pero no sabe de qué tipo tiene una huella enorme sobre él otro recipe entiendo que tengo que hacerla coño quiero dejar de activar habilidades por activarlas estaría muy bien ah no pero no carne y harina pero no me ha dado recipe vale tengo que encender primero el fuego con clay así que bomba uy fallé bomba ahora sí que he acertado vale cocinar a ver uy está haciendo ya ruido eso estofado de gemas era uno vale vamos a hacerlo clavao el otro era eh matsutake que por lo que veo ya lo tenía yo de antes y el otro era carne y harina estos son patatas huevos me gustaría que pudieras distribuirlo entre las zonas en las que los coges no 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 lote de carnes frías además no esto es del otro lado de monstack de monstack a ver ah puede ser esto carne de mora es harina y es carne cruda pero claro no tengo recoger esto es que lo dejé haciéndose por ir gastando algunos recursos me falta carne había unas dillas igual las tendría que haber liquidado para tener carne aunque creo que solo da un trozo de carne así que no hubiera conseguido mucho la verdad vale pues que bien ofrece la comida a los adeptos vale necesitaría carne donde coño saco yo carne hay algún animal lejos por aquí no padre no veo ninguno que pena que pena tío no veo ningún animal vale y aquí hubiera aquí un jabalí solo aposta para esto hola que tal que pasa por ahí congelado problema menos uno menos vale desbloqueamos esto ya pero no hay carne ah que pena donde coño puedo sacar carne no se me ocurre ahora mismo y lo que siento es que me va a aparecer igual si veo algún bicho me voy a echar muy encima de él y voy a salir corriendo me gustaría verlo en la distancia no he caído ni siquiera en que necesitará carne la verdad pero es que me da mucha pereza bajar a comprar o ir a buscar jabalíes para matarlos me gustaría que hubiera aquí algo que pudiera usar oh oh ah no son dos perfecto no es uno son dos además vale ya me han visto anda que no soy pesado macho me he pasado por ahí quieto nada más que por lo menos lo que son las mecánicas de combate no son muy complejas joder que buen tiro eh y te piras o sea me das por sal que luego te piras o venga hasta luego ni me complico y por aquí habrá algo no hay algo ahí había setas pero yo lo que querría sería carne por aquí arriba quizás hay algo puede ser puede ser o puede ser que no va bien no tiene pinta he estado la ardilla esa de antes que la tendría que haber matado pero no no he caído en serio voy a tener que bajar a por carne tío y volverme a subir bueno no pilla tanto porque tengo el tp ahí atrás pero joder tío que tontería más grande en fin bonito que es esto ah me ha faltado por recoger algo perfecto super útil para subir las primeras 5 estas que me están saliendo viene muy bien vamos a bajar por el camino a ver si encontrásemos algún animal aunque fuera random lo cual dudo bastante hay un desafío esto no era esto era un desafío de vuelo ahora que me acuerdo están ahora con los desafíos de vuelo por el tema de no sé un evento del viajero no sé qué hostia pero bueno ahí están no me vendréis nada yo adiós tira coño coño en verdad los bichos estos se me habían olvidado toma quemado y voy a quemar a tu compañero lo cual me parece genial para variar una vez no me estoy quemando yo solo se está quemando lo cual me parece genial generalmente siempre se quema la pobre esto no lo puedo romper no carne no tengo carne no tengo necesito carne no va de slime vamos supongo que necesito carne vamos porque tampoco tengo mucha idea y aquí no parece que haya ningún punto de venta cocinar otra vez madre mía pues necesito para cocinar aquí mira un geoculus perdido vale no lo tengo marcado vale pues vamos a marcarlo uno está por aquí creo más o menos y otro lo tengo aquí a mi izquierda ¿verdad? ahí puede ser más o menos sí más o menos me lo he hecho mal del todo vale pues sigo necesitando carne voy a bajar al final a monstack vamos a ir a monstack y volvemos aquí arriba va a ser más fácil por el reino de los lobos no me suena que haya jabalíes por ahí pero cerca de agua clara sí que me suena que hubiera vamos a mirar por aquí ahora no hay ninguno no veo ninguno yo me cago en por aquí me suena que había veces o sea tampoco es que hubiera la de dios pero pero había alguno me pica el brazo venga hasta luego me llevo ese por listo mira ahí hay uno ahora ya tengo comida a tomar viento es que me puse el otro día a hacer recetas pero seguramente gaste toda la carne que tenía bueno el otro día no hoy antes de abrir directo un rato antes de abrir directo me he puesto a gastar todo la receta me he puesto a hacer recetas como un loco para ir gastando para ir haciendo simplemente porque además como empieza pillé el pase de batalla al final y para ir completándolo pues una de las misiones es tan tonta como a 20 recetas digo pues hago 20 recetas y se ve que alguna era de carne y me las he fundido pero cosa mala vale pues ya al principio me falta por cocinar esta última que el que está encendido ahora mismo no sé cuál coño es creo que es ese de ahí sí y ya estaría luego esto tengo que activarlo o no tengo que activarlo no me acuerdo nunca porque algunos ya los activé y tenía una misión como de activar esto pero creo que no eran aquí para quien vea esta busca primero las estrellas de la montaña entonces regresa a la que se eligió aquí cualquiera que esté dispuesta a resolver mínima busca primero las primeras dos veces me dicen lo mismo pues que bien vale vamos a ver aquí si hago supongo aquí hay un libro si hay un libro examina los rastros de cocina yo creo que me queda por cocinar esto porque ha dicho una receta de carne y harina porque carne es que esta también es carne y harina basta la boloñesa y tomate guisada de temporada no 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 carne y rollo de carne con matsutake este podría ser pero este me consume dos fideos con delicias de montaña es que el otro lo tienes que adivinar que es una mierda eh cual era el que estaba desaliñado era el de al lado del río creo recordar vamos a mirar otra vez a ver si conseguimos descifrar algo más eh ya está ya se ha cargado del todo si pero no hace nada y si lo hace o ya lo he hecho o todavía no por algún motivo no puede hacerlo es que pone con una gran huella en medio para qué platos utilizas solo harina y carne si hay uno me la juego con ese ah mira está apagado el fuego este cuatro pero si este es el que ha encendido ¿no? perfecto ha encendido el único que solo sea carne y harina que yo tengo es este todos los demás siempre requieren algo más pero es raro porque todos los los que hemos cocinado hasta ahora han sido de dos estrellas ¿no? el ¿cuál hemos hecho? el tofu no machutake de tres estrellas el ¿cuál es el otro? bueno ya no sé cuál es el otro que he hecho estofado en gemas dos puede ser que este sea más sencillo o sea es uno de tres uno de dos y uno de uno no sé puede ser hagámoslo autococinar uno me lo hace automático porque este lo tengo más que dominado esperemos que sea este la verdad porque si no voy a tener que ir otra vez a por carne me va a dar mucha rabia coño eso no me lo había hecho nunca voy por haber hecho el dash perfecto ofrecer estofado de gemas ofrecer carne de mora ah tenía yo ya he hecho y ofrecer rollo ¡eh! pero no lo he hecho rollo de carne con machutake ese era el que había que hacer no me jodas que podía venir aquí a ver cuál era cada uno que me estás contando tío pero juego porque me troleas así te odio pero si me ha dado la receta ¿eh? ¿no la has hecho todas? chacho déjame cocinar pero chacho gracias ah he hecho este pero tenía que hacer este me cago en todo me falta uno de carne me quiero morir joder en serio ponemos agua clara entonces a ver si hay algún jabalí más por aquí tío pero por favor pero si no me has dado esa receta me has dado otra creo no sé igual me ha dado esa no me he dado ni cuenta también yo estoy bastante su normal últimamente así que no me extrañaría vale ¿algún jabalí por esta zona? por favor ¿por favor? ¿por favor? ¿por favor? uno así rápido que esté ofrecido a que le mate que haga respawn así rápido pues no me parece que ya ninguno ha sido muy por la labor de aparecer voy a romper esto a ver si aquí hay carne investigar me cago en zanahoria y en el trigo no tengo ningún macho pues aquí no tiene pinta de que haya más salvo que este tío tenga carne aquí se la puede robar lo cual dudo bastante ¿qué palabra hay? viajero este cañón es demasiado peligroso para ti por favor mantén la distancia ¿pasa algo? monstruos y mi fruta perdida ¿qué es el puesto? lo que quiero es robarte las cosas perdón pero perdón voy a beber agua si me disculpáis un segundo menos mal me falta carne me falta carne ¿dónde puedo comprar? ¿puedo comprarla? yo creo que recordar que me podía comprar joder con el trigo y todas estas mierdas dame carne por favor ¿podrías comprarle a alguien comida? no me acuerdo por aquí no tiene mucha pinta de que voy a encontrar nada la verdad ahí le charge pero no veo comida igual por aquí arriba repollo me cago en tu vida entiendo repollo ven aquí compañero no golpes ya le viene el ataque bueno hola hola ¿qué tal? parece que te gusta el fuego toma fuego arde puto uy me queda un pelín lejos del ataque ¿qué hace mierda? te reviento dame carne por favor me das una mierda me das trigo joder macho la de veces que aquí sacas alguna vez de carne tío y ahora que la necesito ni una ni media ay igual en estas llanuras es que nunca me acuerdo va voy a mirar es que no me acuerdo macho de donde hay jabalí como es una cosa que siempre vas viendo y nunca pues matas el primer tonto que te enviste y ya está pero que no le hago mucho caso la verdad y joder lo bien que me vendría ahora mismo saber donde hay malditos jabalíes pero nada lo que veo son un montón de lichards jabalíes pocos pero lichards los que quieran hay alguno más nada ni uno por favor uno de carne ¿dónde podría ir a comprar? ¿se puede comprar carne como tal? no me acuerdo voy a ir a monstat aquí había una tía que vendía cosas yo que sé igual me puede vender algo a ver si tuviese uno de carne tío uno que no pido veinte uno es que no sé igual pido aquí la de dios y no me estoy dando cuenta o algo así ahí tú eras hola ¿qué tal? ¿tú vendías? ¿has visto una persona parecida a mí? adiós solo tiene una triste manzana tío por favor que un maldito jabalí que yo creo que salgo ahora mismo a la calle y encuentro uno antes me cago en tal venga jabalíes no pero tontos a los que partieren la cabeza sí ahora me diré alguno luego en los comentarios adiós pues es que los jabalíes solo salen en zonas de bosque y como tú estás por todos lados menos en el bosque pues por eso no los ves bueno pues me voy a meter en un bosque por si acaso pues se me acaba de ocurrir básicamente que podría ser algo así míralo tócate los huevos puñete la casa hombre pues si a alguien se le ocurre ponerlo en el chat que sepa que tenía razón o ha sido coincidencia en cualquier caso diremos que ha tenido razón porque llevo aquí media hora haciendo el imbécil y no he conseguido nada así que vamos a darle la razón ay vale vamos para arriba bueno haría que pudieras venir aquí a ver a los adeptus porque sí y no porque o sea que te lo pudieras encontrar antes en plan de que tuvieras ahí una pelea y te partieras la cara en plan de joder estas están rotos ¿no? pero no puedes enfrentarte a ellos por mucho que pare por esta zona o sea que no sé vale ¿cuál está encendido? ¿ese sigue encendido? sí parece que sí vale pues ese me va a valer ue cocinemos que sí coño en serio que lo tengo puesto en el de abajo deja de marear cocinar pues igual me han dado esta receta y me he rayado yo a lo bestia que no me extrañaría tampoco pero para nada vale por fin se abre la puerta wow las otras no se han abierto eh las otras puertas hasta ahora no se han abierto o sea he tenido que ver a los adeptus fuera va a ser curioso entrar en el santuario de los adeptus si es que realmente es un santuario como tal no es simplemente una cueva te da guay que se curan ahí en serio entrar en la morada de los adeptus mola hay que ir venir con fuego bueno tengo fuego no es un problema me voy a poner a esta por intentar que suba algo de nivel porque me voy a poner aquí nunca me acuerdo como se llama la pobre la de rayo y esto buena pero es que nunca me acuerdo como se llama me gustaría subir a Lisa no es un buen personaje pero hay muchas de estas zonas de moradas y tal de dominios que el daño de electro en zona es la hostia o sea que me vendría igual un poco bien correcto te concederé una oportunidad piedritas miren muy bien las piedritas de estas hey hasta luego dales ahí a todos es que rompe a topa a ti no tiene daño porque no tiene ningún daño la pobre pero es que revienta cabeza mira que animal y encima como prácticamente con la habilidad esta de que los de geo van generando esas piedras de cristalización prácticamente te puedes hacer en muchas criaturas te haces inmulnerable a ellas ataca ataca lo único que le falta al escudo este es que pueda treparlo se da la polla solo le falta eso pero es que es eso no tengo prácticamente daño tío espacio personal a ver entendéis uy que no lo consigo que va con tiempo hijo de me cago en tu padre me cago no he tomado con calma pensando que no tenía tiempo y me cago de dar cuenta ahora que iba con tiempo me cago en espérate voy a ir a saco y ya está voy a ir a saco y punto no me había dado ni cuenta de que iba con tiempo esta mierda a mi no me eches hielo que te reviento primo es que no llego a tu casa por ahí a pastar por ahí me ha metido semi me ha metido semi ah vale por el hielo del otro me ha metido super conductor el cabrón si me sobra tiempo pero es que quería que la otra subiera un poco de nivel y con eso me he quedado sin tiempo a pastar por ahí ya me la mantana esta aquí no hay nada perfecto buen trabajo vale girar 90 grados coño que movida voy a girar 90 grados lo mismo me dan una dirección que otra entiendo ¿no? mira esta plataforma se está moviendo no me jodas supongo que hay que ir para acá tiene toda la pinta tienes que ir con el equipo con uno de fuego sí o sí si hubiera dilo que estaría bastante guapo pero no es el caso hola lichard ¿qué pasa? ¿sabéis que os puedo tirar que es una cosa muy bonita? mira me voy a enseñar tú te caes ¿ves? ya te has caído eh mira tú tienes piedras a ver tú te caes así espérate no te lo he enseñado ¿no? un poquito más ah pues mira te has murido antes tú también hasta luego una bruza y tú también te vas a caer no te doy si vas a rebuscar en una rama pues caro lo que tú quieras para estar por ahí venga una bruza vale ¿y con esto qué hacemos? girar antihorario creo que sería horario ¿no? no sí creo que es horario sí voy a bajar e ir para la izquierda joder me voy a rayar un poquito ¿verdad? con esta mierda seguramente hombre a ver está guay que haya puces y esas cosas ¿no? pero joder qué movida what the hell pero cuánto voy a tener que activar primo comenzar desafío vale izquierda derecha derecha activa activa tres no tu padre pero tú eres tonta pero ¿por qué no apuntas al que bebes? eres tontísima ¿eh? en estos casos preferiría llevar a a la otra porque no haces estas imbecilidades porque apuntas tú vale desafío completado tengo que repetirlo otra vez dos veces más parece para conseguir los tres cofres centro derecha izquierda no es complicado ah vale cuatro ahora son vale tú 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 se lo tiro en la cara para que no la líe perfecto ahora hacerlo otra vez y así desbloqueamos todos los cofres y a ver en qué orden me los pone ahora segundo cuarto primero último y el del centro wow con la combinación ¿eh? segundo espérate me caigo al agua espérate que me he rayado ¿es este? vale pues ya está este y el último y me ha activado algo allí ah lo tenía que hacer las tres veces sí o sí ah chachi que bien ponga a prueba su memoria ¿algo más? no él ha recogido todo vale ya la tengo que hacerlo girar para el otro lado que bien vale pues nada vayamos para arriba eh tengo que hacerlo girar en sentido antihorario pues si antes lo he hecho girar en sentido horario ahora tiene que ser antihorario por huevos vale eh sigamos agüita agüita está muy chulo los diseños de los entornos me flipa muchísimo sí que es verdad que está basado en el en el joder me sale en el breath of the wild pero creo que lo han sabido hacer bien como para que sea lo suficientemente diferente aún siendo la misma idea como para que se pueda llevar juego propio entiendo yo de esa manera vamos igual me equivoco eh y hay más copiado de lo que yo soy capaz de ver esto que sentido horario imagino que da igual en este caso si en este caso yo creo que da lo mismo o sea va a ser apuntado solo por un lado y era que girara para acá o sea da igual que fuera horario que antihorario vale estos son los puñeteros porque estos pueden ser aleatorios a ver este me apagará uno y me encenderá otro vale si en el enciendo este me enciende esos dos y me apaga este si en el enciendo este me apaga ese vale y al encender este que me apagas me apagas ese vale va apagando los contiguos apaga los contiguos tu puñeterísima madre vale 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 esto es un problema va apagando va apagando o encendiendo los contiguos vale creía que solo se los apagaba pero apaga y enciende los contiguos eso está guay y si yo quería encender ese para ver como se apagaban los dos a la vez y luego ver como lo hacía pero parece ser que apaga y enciende contiguos así que genial vale con esto ya debería llegar al sitio ¿no? easy bro easy peasy vale con esto ya llegó al final parece a ver como en la ¿cómo coño? ¿cómo coño se llama? ¿portadora? no ¿de nubes? tengo curiosidad uno ha sido una especie de ciervo o de alce o algo así el otro ha sido una grulla el otro ha sido una persona normal y corriente o por lo menos lo parecía ¿el qué será ella? otra grulla parece preservadora de nubes es un desavio para aquellos con habilidades corrientes perfecto para habilidades corrientes genial el tiempo libre tenías tiempo libre tenías tiempo libre no lo cubre no lo cubre termina una frase y dejará que respondan no lo cubre hola no lo cubre Bueno, bueno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues no habías dicho que has ido al poco. ¿Qué pasa que tardaste mucho más en hacerlo? Que el Rey Lápiz la ha palmado. Correcto. Pues alguien. Tírale. Ah, primero castigar al puerto de Liyue. ¿Qué? ¿A su gente? Sí, pero matar por matar tampoco te va a traer nada. O sea, vas a pagar justo por pecado. Igual se le ha ido la flapa al pájaro. No es así como idea. ¿Aceptó nuestra fonda? Eso hace que no. Claro, porque la comida es lo que va a aplacar su vida, seguro. No es así. 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 Hombre, un poco sí. Es irónico. Cuanto menos. Madre mía. De la que se han librado. No es así. No es así. No es así. Ayudaron los humanos en batalla. No es así. 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 El escultor de Luna es el primero, si no recuerdo mal. No es así. Tranquila. Ya me piro de aquí. No sufras. Don't worry be happy. Pero ha molado mucho entrar aquí, yo qué sé. Ha estado guay. Polvo de legend. Polvo te convertirás. Vale, pues nada. Volvamos sin más. Entonces. Aunque no sé yo si es buena idea volver. La verdad. Ahora volver desde aquí que puedo planear hasta allá abajo. Que sí que sé que estoy en la parte de arriba y eso es en la parte de abajo. Pero igualmente si voy planeando llegaré antes. Oye, no se enfadaron un poco con que haya palizado la mitad de los ejércitos. Porque han venido cinti la madre, macho. Creo que nunca ha habido un combate tan largo aquí en el Genshin Impact como ese. Me gustaría llegar a aquellas islas si se puse. Estaría guay. Porque hay una isla. Que esto va a seguir cayendo. Pero bueno, me da igual. Hay una isla justo aquí. Por aquí es. Más o menos. Que se puede llegar. Pero hay que llegar con estamina de sobra. Y con comida para poder seguir nadando y tal. O sea, es un coñazo, ¿vale? Yo tardé como... 15 minutos solo en... Para tener la estamina suficiente para poder llegar. También estás ahí otra vez. Bien. Pero al final llegas ahí y descubres una parte de la historia que está guay. No sé. No vi qué se llama. Un poco de aquella manera. Gran cazador de demonios. Eso no lo quieren. Da mucho que pensar. A la exubia. ¿Qué coño es eso? A la exubia. ¿Qué coño es eso? Sí que queda, hay que ir. Ganshin es unante de la septiembre de la cadena decendencia que está utilizando allí en total. El adeptus primigenio. ¡Gracias! ¿Por qué la glan de un alma fuera de la tierra y nos ofrecen por tanto el muro? ¿Por qué el muro se mantiene el muro? ¿Por qué te preocupes? ¿Por qué se mantiene el muro en tierra? ¡Ah! ¡Es que ¡osotros te han convertido a ese Dios! Si el muro en los muro en la tierra muro en los muro, ¡se no van a identified nadie es más cerca de un muro! ¡Gracias, en el momento en que te llenamos a la tierra! Sin comentarios No tiene nada que ver contigo No sé cuál es más desagradable Preferiría darle una respuesta que no fuera muy desagradable No por nada, sino por Sin comentarios, buena respuesta Sin comentarios, buena respuesta Este es lo que pasa a Pipa liandola Le encanta el caos De una manera que extraña cuanto menos Vale, la tierra entre los monolitos Misión completada, acto 1 Vale Pues... Espera el siguiente día Pues creo chicos que vamos a hacerle caso a lo que dice Y vamos a esperar al siguiente día Así que vamos a ver la siguiente visión Espera el siguiente día Supongo que navegar será este mismo punto ¿Puede ser? Después de la ceremonia de reacción de la de Usted enteras de que los restos del arco en Tegeo Fueron resguardados por las siete estrellas Tere y Ue Novil permitió que encontrar... Prometió que encontraría a alguien para ayudarte A cambiar la balanza a tu favor Así que dirígete al banco del rey O sea, justo donde estoy Exactamente Genial Eh... ¿Se ha pillado la otra? Ah no, ha aparecido otro Bien Nice Puta madre Debería tener un logro Correcto Y... Misión completa Ala Pues ya estaría En fin, nada más gente Vamos a dejarlo por aquí Porque además Tengo... Este vídeo se me queda más corto Y me jode un poco Pero ya que hemos terminado la misión de esta manera Y que parece que se queda un poco Deja de soplar el viento Y ya que se parece que se queda un poco así la cosa en el aire Aunque este capítulo se quede un poquito más corto Creo que lo vamos a dejar así Así que nada más gente de YouTube Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y nada Hasta el siguiente vídeo Talgo conmigo Y ahora mismo me voy a poner a editar los vídeos Eh... De... Assassin's Creed Valhalla Y nada Para la gente de Twitch que me está viendo Pues lo siento Porque habéis entrado casi a última hora La verdad es que es una pena Pero bueno En fin Voy a dejarlo por aquí Porque tengo que cenar Porque mañana tengo que ir A trabajar Así que Mañana creo que no podré hacer directo Por lo que me han comentado en el trabajo Seguramente me tenga que quedar a cero horas por la tarde Así que no voy a poder Eh... Intentaré hacer directo el viernes Así que nada Nos vemos el viernes Hasta luego amigos Y gracias por haber estado